Con este arranque, el público pronto supo que el certamen de misturismo gay de Puerto del Carmen iba a ser diferente a cualquier otra cita con la belleza. Para empezar, las candidatas a la corona no solo desfilaron, sino que además tomaron la palabra. Esta noche soy, para todos ustedes, Alexia Shein. En este certamen, la presentadora también se animó a cantar coplas. Y hubo dos coronas según tallaje, una para Dayana Luis en la categoría S y otra para Yarelis Vizcaíno en la categoría XL. Una noche original en la que los 16 candidatos desfilaron en bañador y traje de noche con coreografía incluida. Y en la que la majorera Amor bailó y cantó sus temas disco, arrancando aplausos del público. ¡Gracias! ¡Gracias!